Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Dios te salve, María. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, la Madre de Dios. Ven con nosotros a caminar, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Siéntense, por favor. Hermanos, una de las palabras más necesarias hoy es la palabra esperanza. Porque la esperanza es una mirada hacia el futuro. Eso significa que cuando una persona pierde la esperanza, no ve un futuro. Y cuando una persona no ve un futuro, rechaza su presente, rechaza su vida. Yo creo que este es un tema muy delicado el que vamos a tratar, el de la esperanza. Porque ustedes saben que lamentablemente va creciendo en muchos lugares, el número de personas que deciden terminar su vida. Por distintas razones. Pero hay algo que está claro. Aunque las razones sean distintas. Aunque las circunstancias sean distintas. En todos los casos hay una crisis de esperanza. Por eso me parece muy oportuno que en esta decimoctava cruzada de los siervos de Cristo vivo. Que en esta cruzada hablemos de la esperanza. Y de como el Espíritu Santo es el que nos da esa esperanza. Hay un texto que nos va a interesar mucho. Está en la primera carta de Pedro, capítulo 1. Versículos del 3 al 7. Primera carta de Pedro, capítulo 1. Versículos del 3 al 7. Yo voy a citar un poco de memoria. Ustedes lo pueden mirar ahí en su Biblia. Dice, es primera de Pedro. Entonces dice este apóstol. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Que nos ha hecho nacer de nuevo. Por la resurrección de Cristo de entre los muertos. Nos ha hecho nacer de nuevo. Y dice que nos ha hecho nacer de nuevo para una esperanza viva. Y para recibir la herencia de Jesucristo. Entonces ahí aparece la resurrección de Cristo. La vida nueva. La esperanza viva. Y la herencia. Y a lo largo de esta predicación, con el auxilio del Espíritu Santo. Lo que deseo hacer. Lo que deseo hacer. Es como una explicación. De cómo se conecta todo eso. Repito, la resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo. Que nos ha dado una vida nueva. Viva. Luego. Una esperanza viva. Y luego una herencia. Y todo está conectado. Para las personas que están escribiendo, que es lo mejor a esta hora del día. Porque si uno no escribe, muy fácilmente empiezan a pasarle por delante imágenes. Entonces le pasa, por ejemplo, un taquito así. Y entonces usted, no cuenta ovejas, sino taquitos. Hermanos. Para los que están escribiendo, hay que relacionar tres cosas. Vida nueva. Esperanza viva. Y herencia en Cristo. Mi trabajo, con la ayuda del Señor, es relacionar, es conectar esas tres cosas. Se las repito. Están en la primera carta de Pedro, capítulo primero. Versículos del 3 al 7. Y aunque no se menciona directamente al Espíritu Santo. Vamos a ver. Que es el Espíritu Santo. El que nos hace nacer de nuevo. El que nos da la esperanza viva. Y el que nos permite participar. De la herencia de Cristo. Se lo repito por tercera vez. Tengo que romper el encanto de los taquitos. Vida. Vida. A ver. Gente despierta, por favor. Vida. Eso. Esperanza. Vida. Herencia. Cristo. Ya casi lo logramos. Ya vamos mejor. Vamos a repetir en otro orden. Tiene que concentrarse. Concentrarse. Esperanza. Vida. 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 Estamos mejor. Vida. 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 Eso es. Eso es lo que tenemos que conectar. Por medio de la resurrección de Jesucristo nos ha dado una vida nueva. Nos ha dado una esperanza viva Para que participemos de la herencia de Cristo Por medio de la resurrección de Cristo ¿Qué significa esto? Tenemos que recordar aquí Cómo vivían el bautismo Los primeros cristianos Porque en la manera Como ellos vivían el bautismo Está una clave muy importante Ustedes saben que en aquel tiempo El bautismo se hacía sumergiéndose Y el bautismo que predicaba Juan Bautista en el Jordán Era sumergiéndose ¿Se ha preguntado usted Por qué era importante sumergirse? ¿Qué significaba ese sumergirse? Aquí está Eran como una especie de piscina Y la persona se sumergía ¿Qué significaba ese sumergirse? ¿A qué se parece ese sumergirse? ¿Cómo qué? Limpiarse Purificarse ¿Qué más significa? Imagínese, está ahí una piscina Porque uno para limpiarse No tiene que sumergirse Por ejemplo Hagamos de cuenta Que usted se duchó esta mañana Hagamos de cuenta Usted no se sumergió Habrá gente ¿Cierto? Que tiene ¿Cierto? Su pequeña Su pequeña piscina O alberca Como dicen en otros lugares Tiene su pequeña alberca Ahí en Chula Vista Y entonces se sumergió Pero La mayor parte de nosotros No nos sumergimos O sea que el tema No es tanto De limpiarse De lavarse De purificarse Porque era importante sumergirse Fíjese que lo importante Esta catequesis Aleluya El Señor Que nos permite En la decimoctava cruzada Tomar este tema ¿Qué significaba Ese sumergirse? No era para alabarse Porque para alabarse No, no necesita sumergirse Humildad Humildad Uy, por ahí oí una palabra Humildad Este señor Ha dicho una palabra Por favor silencio El resto de la asamblea ¿Cuál es la palabra? ¿Hacer su nombre nuevo? Yo dije un señor Y oigo unas señoras Acuérdense que aquí No tenemos confusión de género En esta cruzada No hay confusión de género Si yo digo que es un señor Es un Señor Entonces las señoras Me hacen el favor Va a hablar en este caso Un caballero Lo cual demuestra algo Y es que de vez en cuando Un hombre puede tener razón Puede suceder Que un hombre Tenga razón Vamos a escuchar A un hombre Que tiene razón Y significa Morir Morir La razón De sumergirse Era morir Y si yo logro Con la ayuda Porque el Espíritu Santo Está aquí Nos está ayudando Si yo logro explicar Por qué es importante Lo del morir Verá usted Cómo se va conectando Todo ese tema Maravilloso De la esperanza Ya se les olvidó Hay que estar conectados Eléctricos Así ágiles Viva Y herencia Bueno Entonces Póngale cuidado Sumergirse Es morir ¿Cómo se demuestra eso? Se lo demuestro Con dos ejemplos Todo se remonta A Juan Bautista Juan Bautista Bautizaba Gente En el río Jordán Habiendo tantos Lugares Con agua ¿Por qué Exactamente En el río Jordán Tenía que ser El bautismo? Se lo voy a explicar Muchos siglos Atrás Unos Doce siglos Atrás Un hombre Llamado Josué El sucesor De Moisés Tenía que Conducir al pueblo Para que entrara La tierra prometida Después de un Larguísimo Camino por el desierto ¿Y qué tuvieron Que hacer Para entrar En la tierra prometida? Tuvieron que Atravesar un río ¿Cuál río? El Jordán Pero antes De atravesar El río Para entrar En la tierra Prometida Juan Bautista Juan Bautista Josué 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 interrogó Al pueblo Y le dijo Ustedes Van a ser Fieles A Yahvé O sea El que los sacó De Egipto Y ellos Dijeron que Sí Y dijo Josué Escojan También Si ustedes Van a servir A los dioses Allá de los egipcios Porque los egipcios Tenían muchos dioses Si van a servir A los dioses De los egipcios O si van a servir A los dioses A los baales Que se Que reciben El culto Aquí en Canaán O si van A ser fieles A Dios Y la gente Dijo Vamos a ser Fieles A Yahvé Dios Josué No les Creía Mucho Y entonces Josué Les dijo Estas Piedras La tierra Y el cielo Quedan como Testigos Contra ustedes Porque ustedes Están diciendo Que van a ser Fieles A Dios Josué No les Creía Mucho Después De que el pueblo Dijo eso Ahí Si Josué Les permitió Entrar Y sucedió Un milagro Maravilloso Un portento Impresionante Cuando ellos Iban a entrar A la tierra Prometida Tenían que Atravesar El río Y ustedes Saben que Cuando ellos Salieron de Egipto Las aguas Del mar Rojo Se dividieron Frente a La autoridad Del callado Y la palabra De Moisés Pues aquí Sucedió Un milagro Parecido Pero con Josué Josué Llegó Al borde De ese Río Y entonces No entró El de Primero Sino que Entraron Los sacerdotes Llevando El arca De la alianza Y cuando Los sacerdotes Tocaron Con sus pies El agua El agua Del Jordán Se separó Milagro Impresionante Los sacerdotes Avanzaron El lecho Del río Estaba seco Los sacerdotes Avanzaron Hasta la mitad Del cauce No corría Agua Es un milagro Los sacerdotes Se quedaron En la mitad Del cauce Y la gente Empezó a pasar Detrás de los sacerdotes Y el arca Pero ellos Estaban ahí Quietos Y la gente Iba pasando 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 Cuando ya Terminaron De pasar Todos Los sacerdotes Se fueron Detrás A mí Esa escena Me gusta Mucho Porque Dios En su bondad Me ha querido Sacerdote Y me parece Tan bello Porque ahí Está descrito Lo que tiene Que ser Un sacerdote Este es como Un paréntesis Que les pongo Fíjate Lo que tiene Que ser El sacerdote Tiene que Cargar El arca De la alianza Tiene que Cargar La alianza El sacerdote Tiene que ir Delante Del pueblo Mostrando el camino Y tiene que ir Detrás del pueblo Protegiendo el rebaño Que bonito Es algo muy hermoso Y les repito Tenemos que orar Por muchas Y muy santas Vocaciones Que Dios Nos dé Bueno Todo esto Nos cuenta El libro De Josué Entonces Los sacerdotes Se quedaron Como guardaespaldas Hasta que pasó El último israelita Detrás se fueron Ellos como Custodiando El pueblo De Dios Cuando ellos Salieron del Cauce Que pasó Con las aguas Las aguas Volvieron A su cauce Normal O sea Que fue lo que Sucedió El pueblo No fue Sepultado Por las aguas Oígame Esa frase El pueblo No fue Sepultado Por las aguas ¿Por qué? Porque el pueblo Estaba entrando En la tierra prometida Porque el pueblo Había dicho Que iba a ser fiel Como el pueblo Prometió Vamos a ser fieles Entonces Entonces las aguas No sepultaron Al pueblo Le repito Esa frase Para que usted Se anime A quitar Ese cuaderno De su regazo Para escribir En él ¿Y qué es lo que dice? ¿Y qué es lo que debe Escribir usted? El pueblo Prometió Ser fiel Y las aguas No lo sepultaron Pero usted Que conoce De la Sagrada Escritura Y espero que cada vez La conozca más Y la ame más Usted sabe La respuesta A esta pregunta Que le voy a hacer ¿Y el pueblo Si cumplió esa promesa? No 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 la cumplió Entonces fíjese Por ahí va el razonamiento Que esto es algo Tan hermoso Tan hermoso Ellos prometieron Ser fieles Y las aguas No los sepultaron En ese lugar Donde ellos Prometieron ser fieles O muy cerca De ese lugar Fue donde se paró A bautizar Juan el Bautista Entonces ¿Qué era lo que Estaba haciendo Juan el Bautista? Juan el Bautista Estaba recordándole Al pueblo ¿Te acuerdas Que Josué había dicho Estas piedras El cielo Y la tierra Son testigos Contra ustedes Porque han dicho Que van a ser fieles Y no les creo Ni poquito Pues ¿Sabes qué? Ahí era donde Predicaba Juan Bautista ¿Y qué era lo que Estaba haciendo Juan Bautista? Estaba recordándole Al pueblo En este lugar Le prometimos a Dios Que íbamos a ser fieles En este lugar Fue donde las aguas No nos sepultaron Porque prometimos ser fieles Las aguas No nos sepultaron Porque prometimos ser fieles Pero no hemos sido fieles Luego las aguas Deben Sepultarnos Y ese era el bautismo Y ese era el bautismo De Juan Entonces cuando la gente Se sumergía En las aguas Del Jordán ¿Qué era lo que Estaba diciendo Con ese gesto? Estaba diciendo Hemos ofendido A Dios Hemos sido infieles O dicho De una manera Más brusca Como lo han dicho Varios santos Muerte Es lo que yo merezco Muerte Es lo que yo merezco Ustedes saben Que hace poco Una amiga muy querida Que ha tenido un proceso De conversión Impresionante Me decía Con lágrimas En los ojos Bendito sea Dios Que me tuvo paciencia Y ella recordaba La época En que estaba En la vida loca Y en el pecado Y en unas cosas horribles Y ella decía Yo sé que si me hubiera muerto En ese momento Me hubiera ido Al infierno Hoy no mucha gente Habla así Pero así es como Hablan los santos Esa vida Que llevaba yo No era vida Para estar con Dios Era vida Para irme al infierno Entonces ¿Qué significa Sepultarse en las aguas Del Jordán? Significa Le prometí a Dios Y no le cumplí Y por consiguiente Muerte Es lo que yo merezco Entonces Sumergirse en las aguas Del Jordán Significa Morir Morir Hay que morir Para vivir Entre tus manos Confío mi ser Hay que morir Hay que morir Hay que morir Entonces el bautismo Es morir Y por eso San Pablo También dice en sus escritos Si hemos Muerto Con Cristo Sabemos que también Resucitaremos Con él Entonces el bautismo Es una muerte Es una muerte El bautismo Significa morir De manera que En el bautismo A nosotros A cada uno De nosotros Nos sucede Lo mismo Que le sucedió A Cristo Y por eso He querido Que quede bien Clara En esta pequeña Grabación Que estamos haciendo Que quede bien Clara Esa cruz Porque esa cruz Con ese manto blanco Que nos está recordando Que de verdad Murió Y de verdad Resucitó Eso es lo que recuerda Cuando ustedes vean A la cruz Con el manto blanco Que es como una manera De representar El sudario Que significa Que de verdad Murió Y de verdad Resucitó Y nosotros En el bautismo Hacemos la misma operación Se nota mucho más claro Cuando se sumerge A la criatura Que a veces La criatura Pues ya Ya tiene un peso Corporal Impresionante Pero bueno No caso Hay que sumergirse Sumergirse ¿Por qué hay que sumergirse? Porque sumergirse Significa Morir Morir Hay que morir Para vivir Hay que morir Para vivir Eso es el bautismo Ahora Cuando usted va comprendiendo Lo que es el bautismo Usted seguramente dirá Pero es que yo Después de bautizado He cometido muchos pecados Yo me he equivocado mucho Entonces ahora ¿Qué puedo hacer? Ah Pues para eso Dios nos regaló El sacerdocio Del padre Rigo Que estuvo toda la mañana En un apostolado Hermosísimo Y por eso Y por eso también tenemos A un sacerdote Que se llama El padre Ricardo Que está atendiendo A las personas Con esa Boletica ¿Qué es la confesión? Es la renovación Del bautismo Es decir que también En la confesión Hay un Morir Y hay un morir Para vivir Esa es la confesión Esa es la confesión La confesión es un morir Para vivir Esa es la confesión El bautismo es un morir Para vivir En el bautismo nosotros Nos unimos a la muerte de Cristo En la confesión Nosotros nos morimos Nosotros unimos nuestra muerte A la muerte de Cristo Y tal vez usted se pregunte Bueno pero ¿Cómo es eso De que en la confesión Yo muero? Claro Claro que muere Usted se dará cuenta Que no es fácil Confesarse No es fácil Porque en la confesión Usted tiene que morir Y cada uno de nosotros Tiene que morir A muchas cosas Por eso en la confesión Siempre se pide Que haya un dolor De corazón Porque me doy cuenta Que he obrado mal Y hay un propósito De enmienda El dolor de corazón ¿Qué significa? Significa que usted Tiene la convicción Esto tiene que acabarse En mi vida Por ejemplo Usted está viviendo Una Un tiempo Una aventura Lo que Como lo quiera llamar Con fornicación Porque usted vive En la fornicación Y usted está En la fornicación Pero usted va Y se confiesa Y usted siente Dolor de corazón Y usted dice Padre me acuso Porque llevo Una vida de fornicación Con mi novio Con mi novia O lo que sea Padre me acuso Porque tengo este pecado ¿Usted por qué Está acusando ese pecado? Porque usted quiere Que ese pecado Muera Muera Tiene que morir De esa fornicación Yo no puedo Seguir en eso Padre yo tengo Este vicio terrible Yo estoy Gastándome Estoy gastándome El dinero Que le corresponde A mis hijos Lo estoy gastando En alcohol Y en prostitución Es asqueroso Lo que estoy haciendo Padre yo estoy Arrepentido Yo no quiero Yo no quiero Seguir en eso Yo no quiero ¿Qué quiere decir? Quiere decir Que eso tiene que Morir La confesión Es un morir Eso tiene que morir Eso tiene que morir La confesión Es algo muy bello Es algo muy bello Y uno tiene que irse A confesar Como si uno estuviera Subiendo al Calvario Así como Cristo Subió al Calvario No simplemente A que se burlaran De él O le hicieran mala cara Sino subió al Calvario Para Morir Así también yo Cuando me confiese Yo tengo que confesarme Para ¿Para qué? Para morir Para que muera Como decía un santo Cuyo nombre no recuerdo Para que muera Lo que me mata Oiga eso Como para que usted Quite esa libreta De su regazo Y escriba En la libreta Escriba ¿Para qué? Para que muera ¿Cómo es? Para que muera Lo que me mata Entonces yo veo Que me está matando Tengo un rencor Terrible Tengo un rencor Con una puñada Que realmente Es que no puedo Con esa señora Es que yo digo Mire Yo la veo La mastico La mastico Y la mastico Y no la paso No la paso No puedo con ella Me doy cuenta Que eso me está Haciendo mucho daño Me doy cuenta Que yo Es que hay veces Que es una cosa Obsesiva que tengo Ese rencor No me hace ningún bien Muchas veces Dudo si puedo Comulgar con la rabia Que le tengo a esa señora Pero usted se da cuenta Que no tiene ningún sentido Que el odio No es algo cristiano Que eso no tiene propósito Usted se da cuenta Que usted tiene que cambiar De vida Y entonces Usted va y se confiesa ¿Para qué? No para que muera La cuñada Que fue lo que pensaron Algunos No es para que muera La cuñada No vayan a pensar Usted Sino para que muera Ese rencor Que usted tiene Yo no puedo seguir Con este rencor Yo no puedo seguir Con esta impureza Yo no puedo seguir Con esta soberbia Yo no puedo seguir Con esta mentira Esto tiene ¿Qué? ¿Tiene qué? ¿Tiene que qué? ¿Qué tiene que pasar? Tiene que morir Tiene que morir Y por eso En el bautismo Hay muerte Muerte Hace falta Que prediquemos Más estas cosas En el bautismo Tiene que haber muerte Y en la confesión Tiene que haber muerte Y por eso Uno tiene que llegar A la confesión Y lo digo por mí Porque a mí también Me cuesta trabajo La confesión Claro que sí Pero antes de cada misión Salvo que realmente No pueda Yo siempre antes De cada misión Mi confesión Yo tengo que confesarme Porque yo trato De pedirle a Dios Señor Que yo pueda ser Como un canal Para que llegue A tu pueblo Para que llegue Luz a tu pueblo Para que llegue Agua fresca Y limpia A tu pueblo Entonces Hay que morir Morir Y dice San Pedro En el pasaje Que estamos comentando Porque no se me olvida Primera de Pedro Capítulo 1 Versículos del 3 al 7 Dice Nos ha hecho nacer De nuevo Para una esperanza viva Nos ha hecho nacer De nuevo Por la resurrección De Jesucristo Entonces Nosotros En el bautismo En la confesión Nosotros Morimos Con Él Morimos Con Él Pero Él no se quedó Muerto Él no se quedó Muerto Él Ha resucitado Él vive Como cantábamos En el momento De la hora santa A mi como me gusta Esa adoración Ese amor Que Dios le da Al pueblo Que le pertenece Cuando la gente Canta Él vive ¿Cómo es? Él vive Él vive Él vive 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 Jesús Él vive Él vive Él vive Él vive Entonces Él no se quedó Muerto Entonces ¿Qué es lo que nosotros Hacemos en el bautismo? ¿Y qué es lo que nosotros Hacemos en la confesión? Nosotros lo que hacemos Como dice Santa Catalina de Siena Bendita sea su memoria Lo que nosotros hacemos Es aferrarnos A los pies de Cristo Crucificado Como quien dice Ni te vas en mí Ni tú te vas en mí Ni yo me quedo sin ti Eso es La Esa es la unión Que nosotros tenemos ¿Y qué es lo que nos une? ¿Cuál es el lazo Que nos une con Cristo? Con lazo tan fuerte Que ni la muerte Ni la resurrección Nos pueden separar de Él ¿Qué es lo que nos une? El don de la fe El don de la fe Es el lazo precioso Por el que yo me conecto Yo me conecto Con Cristo Jesús Yo me uno a Él Y esto vale para el bautismo Esto vale para la confesión Yo me uno a Él Me uno a Cristo Yo me uno a Cristo Por favor piensa Lo que estamos diciendo Porque esta es palabra De poder Para que tu vida cambie Yo me uno a Cristo Y me uno Me aferro a Él Tú imagínate Como Catalina Se lo imaginaba Así abrazadita A los pies del crucificado No me voy No me voy sin ti No te vayas sin mí Eso es unirse a Cristo Eso es unirse a Cristo No me voy sin ti No te vayas sin mí Entonces Para las nueve personas Que están escribiendo Por favor eso No me voy sin ti No te vayas sin mí Eso es aferrarse a Cristo Y uno se aferra ¿Cómo? A través de la ¿De la qué? De la fe Pocas personas respondieron Y si les digo Que Dios nos ha hecho ¿Cómo era? Nacer de nuevo Para una esperanza ¿Cómo es? Esperanza viva Esperanza viva ¿Y una vida qué? Ah Hermanos Entonces uno por la fe Uno por la fe Uno se aferra Uno se aferra a Jesús Pero tómame en serio Esa palabra Uno se aferra a Jesús Y aferrarse a Jesús Significa decir Ni te vas sin mí Ni me quedo sin ti Yo estoy unido Yo estoy pegado ¿Y por qué es tan importante Hacer ese ejercicio en la vida? Hermanito Porque todos nos vamos a morir Y cuando usted se esté muriendo Lo único que usted va a tener Es su fe Para unirse a ese Cristo Y sobre todo Cuando usted se esté muriendo Cuando usted empiece a sentir Que ya no siente los pies No siento los pies Como decía el gringo No siente nada No siente nada Cuando usted empieza a sentir Que ya no siente nada Que nada siente Y usted empieza a sentir Me estoy muriendo Me estoy muriendo De verdad me estoy muriendo O sea Este es mi último momento Me voy de esta tierra Usted lo que tiene que pensar Es la fe La fe La fe La fe Me aferro a Cristo 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 Jesús Cristo Jesús Usted tiene que apegarse a Cristo Pero eso es lo que ya hacemos Con el bautismo Eso es lo que ya hacemos Con la confesión Por eso Cuantas más Confesiones bien hechas Tenga usted Más unión con Cristo Hay que hacer Muy buenas confesiones Muy buenas Con profundo arrepentimiento Y con deseo De que ese pecado Que usted ha repetido N veces Ese pecado Muera Tiene que morir Ese pecado Como dijo aquel santo Que muera Lo que me mata Usted se aferra a Cristo Y como usted está apegado a Cristo Usted entra con Cristo En una tormenta Y esa tormenta terrible Es la tormenta De la pasión del Señor Que ahora queda unida A todos los dolores A todas las dificultades A todos los problemas Que usted tiene Porque hay personas Que tienen muchos problemas Como decía un chistoso Tienen más problemas Que un libro de álgebra Tienen muchos problemas Entonces Si usted es una de esas personas Que tiene muchos problemas Usted tiene que aferrarse A Cristo Y entonces La tormenta de Cristo Que es su pasión Y la tormenta suya Que son las tentaciones Las heridas Los cansancios Las frustraciones Las tentaciones La tormenta de Cristo Y su tormenta Se vuelve una sola cosa Pero usted no se suelta De Cristo Porque usted dice Ni te vas sin mí Ni me quedo sin ti Y usted sigue ahí pegada Usted sigue ahí pegado 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 Usted está ahí unido A Cristo Y Cristo muere Y usted muere Pero Cristo no se queda muerto Y usted está pegado A Cristo Cristo se levanta Y usted se levanta Si hemos muerto con Cristo Resucitaremos también Con Cristo Él es el que nos da La vida nueva Él es el que nos da La vida nueva La gloria Para Jesucristo Para Jesucristo Dios resucitó a su Hijo Por el poder Del Espíritu Santo Cristo se levanta Glorioso Por el poder Del Espíritu Santo Y es el Espíritu Santo El que nos da La vida nueva La vida nueva Esa vida nueva En la cual Ya nuestros miembros Como dice San Pablo En la carta a los romanos Ya nuestros miembros No están al servicio Del pecado Ahora están al servicio De Dios Y quien es el que hace Que ya mi vida Ya no esté al servicio Del pecado Sino al servicio De Dios Eso lo hace El Espíritu Santo El Espíritu Santo Es el que hace Que ahora tu vida Esté al servicio De Dios Te voy a dar Dos ejemplos Parecidos San Pablo Y mi querido San Agustín Que lo amo Entrañablemente Yo cada vez amo Más a más santos Y es muy importante Amar a los santos Porque ellos van a ser Nuestra compañía En la eternidad Usted ya tiene que ir Conociendo el vecindario De la vida futura Claro Ese es el vecindario La gente se desvive Por decir Ay tengo que vivir En tal lugar Mi sueño es vivir En tal parte Mi sueño es vivir Que bajito tu sueño La próxima vez Que esa amiga tuya Te diga Mi sueño es vivir En tal parte Siempre son lugares Costosos Exclusivos De la farándula Como se sabe Que un lugar Es costoso Porque no hacen Jardinería No hacen Gardening They do Landscaping Ahí es donde Se sabe Que realmente A esas si Esas son las mansiones Entonces Cuando esa señora Amiga tuya Te diga Yo quiero irme A uno de esos lugares Con landscaping Entonces tu le dices Pero que pobre Tu sueño Que poquito Tu sueño Que poquito Tu sueño ¿Has oído hablar De las mansiones Eternas? Sí Y entonces Te dice tu amiga Eso queda Arribita de Santa Bárbara ¿O qué? Y tú le dices No queda Arribita de Santa Bárbara Queda Queda Arribita De todo Y de todos Porque solo hay uno Que vive Y que reina Y que está sobre todos Y que es el Rey de Reyes Y que es el Señor de Señores Solo hay uno Solo hay uno Entonces Entonces mire lo que le pasó A San Pablo San Pablo San Pablo San Pablo tenía Una preparación Impresionante El hombre Conocía La Sagrada Escritura De una manera Exhaustiva Profunda No había hecho más En la vida Que eso Él tiene una conversión Y todo ese conocimiento Que siendo fariseo Le servía Para atacar La fe Ahora ¿Qué pasó? Cuando ya se convirtió Todo ese conocimiento Le sirvió Para proclamar a Cristo Y para defender la fe Mi otro ejemplo parecido Es el de San Agustín San Agustín Era una inteligencia Absolutamente Desbordada Es impresionante Lean por favor A San Agustín Empezando por las confesiones Es una cosa impresionante La profundidad De San Agustín Él tenía una formación En filosofía En retórica En derecho Era un talento Impresionante Tenía una memoria De superdotado Tenía una Inteligencia penetrante Y todo eso ¿Para qué le servía? Para llenarse de soberbia Para crecer en la codicia Y para alimentar su vicio Porque él tenía un vicio Muy terrible Con el tema de la carne Para eso era Para lo que le servía Pero él tuvo una conversión Porque Dios es poderoso Porque Dios es el que está Encima de todos Él dejó esa vida de pecado Y toda esa inteligencia Que tenía Y toda esa memoria Que tenía Y toda esa sabiduría Que tenía Quedó al servicio De la iglesia Y eso es lo que nosotros Leemos Cuando aparecen Los comentarios De San Agustín A los Salmos Cuando aparecen Los sermones El tratado de la Trinidad Las confesiones De bono conyugal Y todas las obras De San Agustín Eso es lo que hace El espíritu Entonces La vida nueva ¿Qué es? Porque teníamos Que llegar a la vida nueva La vida nueva ¿Qué es? La vida nueva Es el reemplazo Que el Espíritu Santo Hace Reemplazo ¿Cómo reemplazo? Claro Reemplazo Porque si tú estás En el pecado Estás poniendo Al servicio Del pecado Óyeme bien Estás poniendo Al servicio Del pecado Tu salud Tus fuerzas Tus ojos Tus palabras Tu inteligencia Lo estás poniendo Al servicio Del pecado Piense usted Por ejemplo En una mujer Que es muy hermosa Hay muchas mujeres Que son muy hermosas Esperamos Que un día Las inviten A estos congresos Bueno Y entonces Una mujer Piense usted Una mujer No les gustó El chiste A todas Hay algunas Que miraron Así con cara De que padre No te pases Padre No te pases Oiga mire Imagínese usted Una mujer Que es bien hermosa Así Preciosa Su piel Su cuerpo Sus ojitos Muy muy linda Una muñequita Preciosa Y ella Se dedica Únicamente A vivir Para sí misma Para su cuerpo Para su modelaje No es que esté Todavía mal El tema del modelaje Sino que las personas Que están en ese mundo Yo lo sé Porque yo he tenido Amigas Que han vivido El mundo Del modelaje Entonces ¿Qué pasa? Que cada vez Les hacen propuestas Más Y más Sensuales Y es a empujarlas A una vida promiscua Es empujarlas A una vida De fornicación Es empujarlas Al mundo De la pornografía Entonces Entonces usted Usted piensa Una mujer Que Dios La ha dotado De mucha belleza Y ella pone Su belleza Al servicio De la pornografía ¿Se da cuenta De lo que está haciendo? Nosotros Tenemos en la iglesia El testimonio De una mujer Impresionantemente bella Una de las mujeres Más bellas De su tiempo Por allá A fines del siglo Dieciséis Comienzo del diecisiete Esa mujer Se llamaba Rosa Bueno propiamente Se llamaba Isabel Pero todo el mundo Le llamaba la Rosa Por su belleza Y la llamaban La Rosa De Lima Ah ya te sonó El nombre original De ella No era Rosa Algunas mamás Le ponen a sus hijas Le ponen el nombre Rosa Y piensan en Santa Rosa En primer lugar Me parece mucho optimismo En segundo En segundo lugar En segundo lugar Pues acuérdese Que ella no se llamaba Rosa Ella se llamaba Isabel Pero lo importante Que es Sabes que Santa Rosa de Lima Tuvo un impacto Muy grande En esa ciudad Y sabes por qué Porque a la gente Le impactaba Como ella Que era Incluso hay retratos De esa época Que seguramente No le hacen justicia Toda la hermosura Que ella tenía Pero hay retratos Muy lindos De como era ella Imagínate Una mujer tan hermosa Tan bella Que era la admiración No solamente De los hombres Sino que las mismas mujeres La veían Y la admiraban Por su belleza Y ella Ese espejo De pureza Esa devoción Esa dulzura De su amor a Dios Entonces Ella Se convirtió Como una pequeña Celebridad Que llevaba A muchas otras mujeres Hacia Dios Porque ustedes saben Que muchas veces Especialmente En la juventud Tenemos la tendencia De imitar A las personas Que nos impactan Entonces Que está pasando hoy Que muchas de nuestras Amadas jovencitas Que son preciosas Todas Muchas de nuestras Amadas jovencitas Se ponen a mirar A tal actriz A tal cantante A tal celebrity A tal influencer Y a veces No son modelos Que les llevan Por buenos caminos Que fue Rosa de Lima Rosa de Lima Fue una mujer Increíblemente hermosa Que llevó a mucha gente Por el buen camino Porque impactaba mucho Ver a una mujer Tan linda Con tanto Pero tanto Amor a Cristo Tanto Pero tanto Amor al Evangelio Entonces Tu puedes utilizar Esa es la vida nueva La vida nueva Es que tu utilices Lo tuyo Lo que Dios Te ha dado Utilízalo Utilízalo Para llevar gente Hacia Dios Utilízalo Lo que Dios Te ha dado Para Atraer Hacia el Evangelio Que es lo que Dios Te ha dado Dios te ha dado Muchas cosas Por ejemplo Yo pienso en estos amigos Aquí del Ministerio De Música Ellos tienen unos talentos Que están haciendo ellos Poniendo su talento Al servicio de Dios Toda esta organización Todo esto que se está haciendo Esto no se hace solo Esto es una cantidad De gente trabajando Y trabajando con amor Y trabajando con generosidad Están poniendo Su tiempo Sus fuerzas Y a veces Su propio dinero Para que las cosas Funcionen para Cristo Esa es la vida nueva La vida nueva No es simplemente Que me siento Nice And groovy No La vida nueva No es que me siento Muy bien La vida nueva es Está al servicio Del amor De mi alma Al servicio Del amor De mi alma Está lo que Él me dio Que me dio Inteligencia Que me dio Fuerza física Que me dio Liderazgo Que me dio Oratoria Lo que Dios Te haya dado Porque Dios No dejó Sin dones A nadie Está la oración La intercesión La consejería La predicación La teología La profecía Hay muchos dones De eso hemos aprendido Bastante en la renovación Carismática Esa es la vida nueva Y eso es lo que Te da el espíritu Y ahora Si llegamos Al tema De la esperanza Viva Hermanos Amados Cuando Tú empiezas A poner Tus talentos En las manos De Dios Tú tienes Una certeza Él No defrauda Decía San Pablo Y me lo sé Con música Sé en quien He puesto Mi fe Y estoy seguro De que es Poderoso Poderoso Para guardar Hasta el último día Lo que le he de confiar Entonces ¿Qué pasa? Que cuando tú Empiezas a entregarle A Dios Esos talentos Esas fuerzas Ese tiempo Esos recursos Tú sabes En mano De quien estás Y tú sabes Que Dios No defrauda Y tú sabes En quien has puesto Tu fe Y esa es la raíz De la esperanza Porque ya no estás Batallando solo Porque ya no estás Batallando Ni protegiendo Únicamente Tú Tu tesoro Una vez Que tú empiezas A trabajar Para Dios Ahora el tesoro Eres tú Escribe eso Que es muy lindo Y te conviene Cuando tú empiezas A trabajar para Dios Ahora el tesoro No estoy inventando nada Mis hermanos Es el poder De la palabra De Dios Que dicen Hechos de los apóstoles Capítulo 9 Cuando la conversión De San Pablo Fíjate esta frase Tan hermosa Esta frase Impresionante Que le dice Que le dice Que le dice el Señor Dios A Ananías Este fue La Ananías Que Dios Utilizó Como instrumento Para quitarle La ceguera A San Pablo Y para introducirle En la vida nueva Cristiana Este Ananías Vivía en la Calle recta Allá en Damasco Y que le dice Dios A Ananías Dios le dice Ananías Hay un hombre Llamado Saulo Hay un hombre Llamado Saulo Que está orando Y ha visto A Ananías O sea Te ha visto a ti Orando Por él Y tal Y dice Ananías Momentico Señor Perdón 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 Pero es que A mi me han dicho Quien es ese Saulo A mi me han dicho Quien es ese Saulo Yo sé que el tipo Es peligroso Ese es un hombre Peligroso Y ya nos avisaron Que viene aquí Con cartas de recomendación De los sumos sacerdotes Y no viene aquí A darnos saluditos Viene a apresarnos Y a encadenarnos Y a ejecutarnos Eso le responde Ananías Al Señor Y el Señor Le dice Él es un instrumento Escogido Yo quiero que tú Sientas esas palabras Sobre ti Él es un instrumento Escogido Y tal vez tú vas a decir Pero yo O sea San Pablo Bien Pero yo Instrumento escogido Yo Y yo te digo No te extrañe Ni te rías Tú eres un instrumento Escogido Y sabes Por qué eres un instrumento Escogido Porque hay personas Y hay lugares A donde tú puedes llegar Y nadie más Y nadie más puede llegar Mira Este servidor de ustedes Sacerdote por bondad de Dios Gloria al Señor Muy bien Pero tú crees que yo puedo llegar A donde tú puedes llegar No Tú tienes compañeros De trabajo Vamos a suponer Por ejemplo Que tú trabajas En la construcción Tú tienes compañeros De trabajo Algunos de los cuales Ni se les pasa Por la cabeza Venir a un evento De estos Es que no les pasa Por la cabeza Ellos nunca Me verán a mí A ellos no les interesa Quién puede ser Ese cura Ese fraile Ese Qué sé yo A ellos no les importa Eso A ellos no les interesa Eso Pero tú los tienes cerca ¿Cómo va a llegar Dios A esas personas? A través de ti Entonces ¿Quién es el instrumento ahí? Tú Tú eres el instrumento Entonces Date cuenta Lo hermoso Que es este tema Bendito sea Dios Que nos permite compartirlo Tú eres Un instrumento escogido Entonces ¿Cómo es la vida nueva? La vida nueva Consiste En que lo que yo soy Y tengo Ahora Que he resucitado Con Cristo Está al servicio Del Señor ¿Y cómo eso conecta Con la esperanza viva? Conecta con la esperanza viva Porque ahora El tesoro soy yo Hay mucha gente Que no se lo cree Hay mucha gente Que dice No, ese es el Padre Ahí por halagarnos El tesoro Eres tú ¿Cuánto vales tú? ¿Sabes lo que tú vales? ¿Vales la sangre de Jesús? Y eso es valer muchísimo Tú eres un tesoro Y tú eres un instrumento escogido Y tú dices Pero yo cuando voy a predicar Yo veo que el Padre Ricardo Predica en una parte En otra Veo que ese Padre que trajeron Predica en otras partes Y tiene canal Y todo eso Sí, pero eso no es lo más importante ¿Sabes qué es lo más importante? Que hay gente A la que tú le puedes llegar Y ni el Padre Ricardo Ni el Padre Rigo Ni el Padre Nelson Le puede llegar Esa es tu gente Esa es tu gente Y tú eres un instrumento Escogido para esa gente Dios te eligió Para que su mensaje Llegara a esa gente Pero es que yo Yo apenas tengo 14 años ¿Y yo qué voy a hacer Con mis amigas? Es que probablemente Tus amigas Tienen cero interés De venir aquí A escuchar a un sacerdote Tres horas Tienen cero interés De venir a una hora santa Tienen cero interés De escuchar al Obispo Bejarano Cero interés Pero a ti si te van a oír El instrumento eres tú El instrumento Con el debido amor No es el Señor Obispo El instrumento no soy yo El instrumento eres tú Tú eres precioso Tú eres preciosa Tú eres preciosa Tú eres instrumento Y ahora que ya sabes Que tú eres el tesoro Te tengo una buena noticia Dios cuida sus tesoros Por eso decía San Pablo Sé en quien he puesto mi fe Y estoy seguro Estoy seguro Que él preserva lo que es suyo Estoy seguro Entonces que pasa Ahí es donde viene la esperanza Entonces mira esto tan importante Hermano querido Hermanita querida En Cristo Jesús Mira esto tan importante Que tal vez no te lo han dicho nunca La esperanza cristiana No es simple optimismo La esperanza cristiana No es lo que en inglés llaman Wishful thinking Pensar con el deseo Hope En cristian language Is not Wishful thinking La esperanza cristiana No es Pensar con el deseo A veces la gente dice Esperanza es Como hablan en México Lindo y querido Échele ganas No Esperanza cristiana No es échele ganas Esperanza cristiana No es Tenga una actitud positiva O como dice la gente Póngale buena vibra Póngale buena energía Tenga buena actitud Todas esas cosas Todas esas cosas Son simplemente Las fuerzas humanas La esperanza cristiana ¿Qué es? La esperanza cristiana Es yo soy de Dios Y él está preservando Lo que es suyo Y me hace el favor Y tiene en cuenta Que yo soy Un instrumento precioso Y yo soy un instrumento En las manos de Dios Y como soy un instrumento En las manos de Dios Dios cuida lo que es suyo Y Dios hará que dé fruto Dios hará que dé fruto Lo que es suyo Y por eso sé que No estoy sembrando En vano Ningún cristiano Trabaja en vano A veces no vemos A veces no vemos El resultado Pero a veces El resultado aparece Mucho tiempo después Y solo te voy a dar Un ejemplo Considera Santo Tomás de Aquino Santo Tomás de Aquino Murió en el año 1274 Guau 1274 Si le sumo 50 años Me da 1324 Y si le sumo 700 años Me da 2024 O sea que se están cumpliendo Si correcto Se acaban de cumplir 750 años de la muerte Santo Tomás de Aquino Pero lo que te voy a contar De Santo Tomás de Aquino Es esto Cuando murió Santo Tomás de Aquino Había mucha discusión Sobre los escritos De Santo Tomás Es lo que hizo en la vida Porque ese fue su don Fue sobre todo Enseñar teología Pero la enseñanza De Santo Tomás de Aquino No fue bien recibida En muchos lugares Al principio Y te estoy hablando Del siglo XIII Año 1274 ¿Sabes cuántos siglos Tuvieron que pasar Para que poco a poco La iglesia Despertara y dijera Oiga tenemos un tesoro Que se llama La obra de Santo Tomás de Aquino Siglo XVI 300 años después La iglesia empezó A valorar masivamente A Santo Tomás de Aquino O sea que Santo Tomás Se murió Y 300 años después Empezaron a valorar Seriamente En la iglesia Lo que él había hecho En la orden dominicana Era muy conocido Ciertamente Pero fuera de la orden dominicana No O sea que él sembró Podríamos decir Sin exageración Que él sembró Para 300 años después Pero que pasa Cuando uno tiene El don de la esperanza cristiana Cuando tú tienes El don de la esperanza cristiana Hay una cosa Que tú tienes clara Y es que el fruto Vendrá ¿Por qué? Porque ahora el tesoro Soy yo Si no has escrito eso Aparta tu libreta De tu regazo Y escribe Ahora el tesoro Soy yo Yo soy el tesoro Dios va a preservar Lo que Dios ha hecho Y nada se va a perder Nada se va a perder Acuérdate que en la multiplicación De los panes Cristo nuestro Señor Dijo Recojan las sobras Él multiplicó panes Y dijo Recojan las sobras Y recogieron 12 canastos De sobras De los panes Y los peces 12 canastos Impresionante Y Cristo Cuando les mandó Recoger las sobras Dijo esto Que nada se pierda Ese es Cristo Que nada se pierda Y si eso dice Cristo De unos mendrugos De pan Y de unos pedazos De pez Clara Cristo Con la obra De sus apóstoles Con la obra De sus instrumentos Nada de lo que tú hagas Si estás en Cristo Nada de lo que tú sufras Si estás en Cristo Nada de lo que tú digas Si estás en Cristo Nada Nada se va a perder Porque tú eres el tesoro Porque tú eres precioso Porque tú eres preciosa Nada se va a perder Eso es la esperanza cristiana Tener la certeza De que como el tesoro Soy yo Nada se va a perder Y por eso nosotros Sembramos con alegría Y por eso nosotros Avanzamos con alegría A veces uno quisiera Ay Dios mío Si vinieran muchas más personas Si a nuestros retiros Llegaran más gente Si pudiéramos crecer más Si tal vez Y qué bonito sería Qué bonito sería Que llegara tanta gente Que tuvieran que colgarse De esas vigas La cantidad de gente Hermanos Nosotros sembramos Y moriremos sembrando Hazte ese propósito Moriremos sembrando Porque nada se va a perder Esa es la esperanza cristiana Entonces en un mundo Donde hay tantas dudas Y tantas cosas Que si va a haber La tercera guerra mundial O ya está La tercera guerra mundial O si va a terminar De explotar esto O si va a caer El meteorito El meteorito Que ya viene Hurling at great speed Ya viene el meteorito El meteorito viene Donde va a caer el meteorito No sabemos Donde caerá el meteorito Nosotros no vivimos Con ese miedo Caiga o no caiga El meteorito Que si va a caer Caiga o no caiga El meteorito Nosotros tenemos Mucha paz ¿Sabes? Pero mucha ¿Y sabes por qué Tenemos tanta paz? Nosotros tenemos Mucha paz Porque sabemos Que nada se va a perder Nada Cristo que dijo Que no se desperdicie Un pedacito de pan No va a dejar Que se pierda Nada tuyo Hay un salmista Que tenía esto Muy claro Y ese es un salmo Que a mí me encanta Cuando él decía Señor Recoge Mis lágrimas Las lágrimas en tu odre En tu odre Odre es ese recipiente Antiguo de cuero Donde se recogían Los líquidos Principalmente vino O agua Y este hombre dice Recoge mis lágrimas En tu odre Dios mío ¿Qué quiere decir eso? Que ni una sola lágrima tuya Se debe perder Y por eso yo le digo a la gente No desperdicies tu llanto No lo desperdicies No lo desperdicies Porque tus lágrimas Son preciosas Escúchame Si tus ojos son preciosos Porque han visto La gloria de Dios Las lágrimas que brotan De tus ojos Son preciosas No desperdicies tus lágrimas Esa es la esperanza cristiana Terminemos con el último punto La herencia Nosotros participamos De la herencia Es una expresión Que utiliza San Pablo Varias veces Y que el apóstol San Pedro La utiliza en este lugar De nuevo Primera de Pedro Capítulo primero Ahí nos habla de la herencia La herencia Participamos de la herencia De Cristo ¿Qué significa eso De la herencia? Eso de la herencia Es una idea Muy bonita Que yo creo Que nos cuesta Trabajo entenderla En este tiempo Básicamente Básicamente El tema de la herencia Es este Que Dios me ayude Quiero explicarme bien Mira En una casa Piensa en esas Casas de la antigüedad Las familias De la antigüedad En esas familias De la antigüedad Estaba la familia Como tal Papá, mamá Hijos Pero estaba También En la misma casa Había siervos Hoy llamaríamos Empleados Y había Esclavos Había siervos Había esclavos En algunos lugares Había solo siervos En otros Solo esclavos En fin Pero lo que quiero destacar Es esto Aunque todos Comieran de la misma olla Por decirlo de esa manera Aunque todos Se sienten alrededor De la misma mesa Que eso podía pasar Algunas veces ¿Quiénes son los que Tienen herencia? Los hijos Y solo los hijos Entonces la herencia En el mundo antiguo El tener herencia ¿Qué significa? Que tú no solamente Estás en la casa Sino que tú Estás en la casa Para siempre Y que tú eres Hijo Eso es lo que Significa la herencia Que tú no estás De paso En la casa de Dios Y que tú Tienes derechos De hijo Y aquí viene Nuestro auxilio Romanos Capítulo 8 Donde leemos Lo siguiente Estos son Los hijos De Dios Los que tienen El espíritu De Dios ¿Qué significa Eso? Que ese espíritu Que es el que Clama dentro De nosotros Y dice Abba Padre Ese espíritu Que clama Dentro de nosotros Es el que nos da El ser hijos Y si somos hijos También somos herederos Nos dice San Pablo Y la misma idea Repite San Pedro En el pasaje Que estamos comentando Entonces ¿Qué significa ser heredero? Significa dos cosas Que de verdad Soy hijo Y que estoy en la casa Para siempre Para siempre Para siempre ¿Por qué lo destaco? Porque de tu hermosa mansión Que queda ahí arribita De Santa Bárbara De esa mansión Un día te van a sacar ¿Cómo así que me van a sacar? ¿Quién me va a sacar? Si no te saca nadie antes Ya por ahí se están riendo Yo sé de qué se están riendo Si no te sacan antes Hay uno que te va a sacar Una que te va a sacar La muerte La muerte La muerte te va a sacar Entonces tú estás ahí En tu casa Estás a gusto En tu casa Una tremenda casa Así Ay que hermosa Mi casa Que buena mi casa De repente aparece Un personaje ¿Y usted quién es? Y el personaje Te responde ¿Usted quién es? Usted sabe Quién soy yo ¿Y qué viene a ser? Nos vamos Entonces en ese momento Usted recuerda Todas sus clases de inglés Y dice Where to Y el personaje le dice Vamos a ir Al lugar que tú preparaste Durante tu vida Si lo que tú preparaste Fue cielo Vamos para el cielo Si no preparaste cielo Ya tú sabes A dónde vamos a ir Hay que vivir En el santo temor de Dios Entonces ¿Qué significa Lo de la herencia? Significa Número uno Que soy hijo Que soy hija Y yo quiero Que te quede Bien impreso En el corazón Ese pensamiento Número uno Soy un tesoro Valgo la sangre de Cristo Número dos Soy instrumento escogido Porque hay gente A la que solo yo Le llegaré Y número tres Soy hijo Soy hija Esas tres frases Te deben quedar De esta predicación Te las repito Te las repito Porque son muy importantes Primero Soy tesoro ¿Por qué? Porque valgo La sangre de Cristo Segundo Soy instrumento escogido ¿Por qué? Porque hay gente A la que solo yo Puedo llegar Y tercero Ah pero es que yo Tengo once años Mamá pero yo tengo Solo ocho años ¿Y qué tengo que hacer Con mis ocho añitos? Y a mí me da risa Porque cuando quieren ser Mimados Dicen ocho añitos Pero después Soy grande Volvamos entonces Soy un tesoro Porque valgo La sangre de Cristo Número dos Soy un instrumento Escogido Porque hay gente A la que solo yo Podré llegar Y son mi responsabilidad Ojo con eso Ojo con eso Son mi responsabilidad Si usted no está Llevando el evangelio De Jesucristo Con su testimonio Y su vida Ante todo A la gente Que le rodea Yo no sé Qué va a hacer usted Cuando aparezca El personaje Cuando aparezca El personaje Yo no sé Qué va a hacer usted Y tercero Soy hijo Eso es lo que significa La herencia Soy hijo Tengo derechos De hijo Por eso Puedo rezar La oración Que ahora vamos A rezar Todos juntos Pónganse de pie Por eso Porque somos hijos Podemos rezar La oración De los hijos Porque somos hijos Podemos rezar La oración De los hijos Y con esa oración Y con una bendición Vamos a terminar Esta predicación Piensa lo que significa eso Eres un tesoro Eres un tesoro ¿Yo? Sí Eres un tesoro Eres instrumento escogido ¿Yo? Sí Sí Y eres hijo Eres hija ¿Y sabes para qué? Para siempre Para siempre Para quedarte siempre Siempre Con Jesús Para reinar con Él Dice San Pablo Eres hija Eres hijo Para estar con Él siempre Animémonos Con amor Con devoción Y despacio Vamos a decir La oración De los hijos Porque Dios Nos ha hecho nacer De nuevo Para una esperanza viva Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Ahora les voy a ofrecer La bendición Y piense usted Lo que significa eso Cuando yo diga El padre Usted tiene que pensar Y yo soy hija Eso usted Lo tiene que pensar Y cuando yo diga El hijo Usted tiene que pensar Y yo soy coheredero Coheredero ¿Qué significa? Ya sabe usted Que es verdadero hijo Y que se queda en la casa Para siempre Y cuando yo diga Espíritu Santo Usted tiene que decir Y he nacido Y he nacido Una esperanza viva Dígale Esas palabras Las dice usted Allá en su corazón Entonces viene la bendición Listos todos El Señor Este con ustedes La bendición De Dios Padre Hijo Y Espíritu Santo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y los acompañe siempre Amén La gloria para Dios Démosle un aplauso A Dios Subtitulino ¡Qué lindo!